Me gustaría platicarles sobre una iniciativa que tuvimos a través de Facebook, donde creamos una página que se llama Buenia para quedarse en casa. Esto inició el 20 de marzo con una transmisión que hicimos con música de Álvaro Carrillo, y en la cual invitamos también a los artistas que nos escuchaban, para que se unieran a acompañar a las familias que han estado en resguardo voluntario, con el arte, con la poesía, con las lecturas que tenemos. Y así vimos cómo diversos artistas de todo el país se han unido desde Puebla, Playa del Carmen, Ismo, Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, Costa Chica, la ciudad de México, Chiapas, Guerrero en Acapulco, Huajuapan, Zacatepec, Chihuahua, Huatulco, incluso California. Sí vimos cómo los artistas son empáticos, a pesar de que también el artista tiene dificultades, porque hemos perdido trabajo, nadie nos contrata en estos momentos, pero así el artista se ha unido. Y inicialmente íbamos a terminar el día 19 de abril, pero hemos ampliado las fechas de transmisión hasta el 29 de abril. Ustedes van a poder ver en la página de Buenia para quedarse en casa, la cartelera diaria que tenemos de todos los artistas que se han unido. Así es que invitamos a los artistas a que se sigan uniendo, porque aún hay fechas disponibles para esta ampliación que hemos hecho.